Hola que tal amigos de Puromotor, mi nombre es Andréa Acuña, soy de acá en la zona de San Carlos y soy el propietario del gladiador. Bueno amigos, como les comentaba al principio, soy el dueño del gladiador, ya tengo varios años de estar en esta aplicación de 4x4, tengo más de 10 años de ser fanático del barro y con el pasar del tiempo hemos desarrollado y mejorado el carro que he tenido. En este momento es un Jeep Wrangler, un JJ, modelo 89 y le hemos ido haciendo las mejoras con respecto al tiempo, ahorita hicimos unas modificaciones en la estética de lo que es la cabina, hemos mejorado la suspensión, tenemos un proyecto nuevo con el motor, en donde tenemos un motor diésel y esperamos buenos resultados con el pasar del tiempo. Bueno este Jeep, tengo ocho años de tenerlo, anteriormente era amarillo, le llamamos el pecho amarillo, hace un año decidimos modificarlo y mejorarlo y ahora le pusimos el gladiador, siempre he sido amante del 4x4, de hecho comenzó como un pequeño hobby hace más de 10 años, donde con el pasar del tiempo nos hemos ido metiendo más y más en el tema del barro y ahora aparte de andar en montaña tenemos el vehículo, lo hicimos para lo que es la competencia de desafíos 4x4, lo que es el trial y disfrutarlo, eso es lo que siempre me ha gustado y la idea es sacar el provecho máximo a este nuevo carro. Este es un proyecto hecho acá en San Carlos, en donde se tardó un año aproximadamente en la finalización del proyecto en sí, el equipo de trabajo abarcó más de 10 personas para poder finalizar el proyecto como está en este momento y el jefe del equipo de trabajo es mi amigo Randal Solano y él les va a comentar de la estructura y lo que es la parte mecánica del vehículo. Buenas, mucho gusto, mi nombre es Randal Solano Pazerviles, soy el creador de Welder Candongo, nosotros realizamos el proyecto de Andrea Acuña, es un proyecto que tardó aproximadamente un año y les voy a comentar así por encimita sobre el gladiador, el gladiador cuenta con un motor Toyota 1HE FTE de Toyotona, es un motor diésel, se le hicieron varios cambios al motor, fueron unas cositas, unos secretos, el carrito cuenta con transmisiones de Chevrolet, tiene caja Toyota también, anda sistema de dirección de Orbitrol, también cuenta con un wincher mecánico y gracias a Dios también lo que es carrocería y todo se modificó completamente, es un carro que se modificó desde abajo hasta arriba, completamente todo realizado, en el dinamómetro nos tiró 560 caballos y 750 libras de torque, en suspensión andamos una suspensión Ford Lean, adelante y atrás, tenemos compensadores Orin de un recorrido de 14 pulgadas, atrás tenemos un recorrido de 21 pulgadas y con llantas 42 de estilo Bogger, él es bloqueado adelante y atrás, él es 14 tornillos atrás y dan a 44 adelante con ejes RCV y bloqueos Blocker. Bueno, otro punto importante en el que trabajamos en el carro, que yo les pedí a mi equipo de trabajo, era que queríamos un carro que fuera confiable para poder andar en calle, y al mismo tiempo que fuera estéticamente bonito, que no perdiera mucho la originalidad de lo que es un Wrangler YJ y siempre pensando en la comodidad dentro de una gira para tener todas las facilidades ya dentro de montaña, que ya es bastante importante, pues es un tema que en montaña no tenemos acceso a prácticamente nada, sino únicamente lo que andamos dentro del vehículo, el espacio es muy importante dentro de la cabina, para nosotros poder llevar todo el equipo que uno cree necesario dentro de la montaña, y entonces fue parte de la petición mía y mi equipo de trabajo lo entendió bien, tanto Randall como Ricardo Solano, ellos entendieron bien la idea de lo que yo quería y lo que ocupábamos. Uno de los puntos más importantes que casi no se notan, pero es mantener la altura, que el carro sea un carro bastante, para que el de confiabilidad tiene que ser bajo, entonces ocupamos un carro que sea bajo y que articule, entonces son dos cosas que influyen mucho en lo que es carrocería, digamos al tener unas llantas tan grandes y articular mucho, entonces ya hay que diseñar completamente todo lo que es estructura de carrocería, entonces a como fuimos dándole articulación y dejarlo en una altura bastante considerable en lo que es suspensión, la carrocería tuvimos que modificarla completamente atrás, se hizo completamente toda la carrocería, los guardadores adelante, todo, todo para que él sea bajo y que tenga buena articulación. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo, fui parte del proyecto El Gladiador, pertenezco al equipo de trabajo de Welder, Candongo, les voy a comentar un poco sobre lo que se le hizo al Gladiador en la parte del interior, se tuvo que modificar todo lo que fue el centro de la caja, porque el motor se corrió para atrás bastante, como para balancear el peso, también se está bien equipado con buenos relojes de AIM y Autometer, este, el carro, también en la parte del interior se tuvo que modificar el ángulo de él para darle una mejor estética, este, comodidad y también por la parte del cajón, para la herramienta, para el equipo de montaña, como dice Andrei, entonces yo también fui parte de la parte de lo que fue el seteo de este carro, a pesar de que fue una bomba, es una bomba mecánica, también se puede setear, tuvimos ayuda de grandes amigos como los Brainer, que tienen una página, por cierto, los Brainer Performance, nos ayudaron con lo que fue el seteo, dando 560 caballos, entonces fue un gran resultado. ¡Gracias!